¿Qué crees que estás haciendo, maldito pobretón? Te hice una pregunta, contéstame. Perdón, señorita, es que estaba comiendo. ¿Y de dónde agarraste eso? Las cosas hay que pagarlas antes de tocarlas. Es que no he comido nada en todo el día hoy, pensé que... ¿Y a mí qué me importa? ¿Te vas a otro lado a buscar trabajo o a dar lástima? Además, aquí estás, me estás ahuyentando todos los clientes. ¡Lárgate! Perdón, es que acabo de llegar de viaje y no he tenido tiempo de llegar a mi casa. Ay, ya cállate. ¿Y sabes qué? Te me largas. Pero primero, me limpias todo esto si no quiere que te llame la policía. Que te quede bien claro. Ok. ¿Entendido? Sí. Limosnero. Ya le dije que no, ay. Y deje de estar haciéndome perder el tiempo. Vaya y pague eso por allá. Debió pagarlo antes. Dios, qué gente más bruta. ¿Y tú, mugroso? ¿Ya terminaste? Sí, señorita. ¿Se le ofrece algo más? Sí. Necesito que... ...me limpies aquí. Enseguida lo levanto. Y rapidito, antes de que llame la policía. ¿Se puede saber cuál es todo este alboroto? Pues, este ratero que se estaba llevando mercancía sin pagar. Bien. ¿Y qué más? Pues, nos estaba robando. Además, está todo mugroso y está espantando a los clientes. Lo puse aquí para que pague por sus crímenes. Muy bien. Bueno, pues, para que sigas pagando por tus crímenes, muchacho, ¿por qué no te vas afuera y limpia la acera también? Sí, señor. ¿Y usted, señorita, pues, continúe en lo que sea que está haciendo? Sí, señor. Bien. ¡Vete, vete! ¿Qué esperas? ¿No te dijeron? Qué gusto verte, hermano. La verdad, qué gusto verte. Ya se hace mucha falta por aquí. Oye, pero qué bienvenida me dio tu empleada, ¿no? Pues, sí, güey. La verdad, no. Yo estaba atrás en una llamada y solo escuché el alboroto y tal. Y la verdad, no sé ni qué fue lo que pasó. Pero tranquilo, no pasa nada. Quería hacerte una broma para darte una sorpresa, pero el sorprendido fui yo. Sí, ya. Cuéntame, ¿y el negocio cómo va? ¿Cómo está mi mamá? Pues, bien, súper bien. El negocio va excelente. La verdad, si no hubiese sido por toda esa plata que mandaste, no sé cómo me hubiese hecho con el tratamiento de mamá. Creo que hubiese tenido hasta que vender el negocio o algo así. Pues, me alegro de que las cosas hayan salido bien. Sí, pues, a mí lo que me da mucha pena con esta señorita. Oye, ¿qué pasa con esa muchacha? ¿Por qué trabaja para nosotros? ¿Por qué tratas a la persona así? Pues, sí, sí. La verdad, la neta no me había dado cuenta de que fuera tan grosera. Pero, ¿sabes qué, güey? Tú, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, todo sigue igual. No nos conocemos ni nada, ¿eh? Tú, sígueme la corriente nada más. ¿Qué te parece si yo entro, compro un jugo y...? Sí, sí. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo, holgazana? Organizando. Ay, pero qué gente tan estúpida. Me tienen harta. ¿Es que acaso no tienes cerebro? ¿Eh? ¿Eh? ¿No hay nadie ahí? Ay, nadie responde. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que no te quería volver a ver? Es que vine a comprar esto para mi hijo. ¿Tú? ¿Comprar? Pero si tú no tienes un peso en que caerte muerto. Mírate las fachas. Tengo dinero. Pero si eso no te alcanza ni para comprar dos mentas. Hazme el favor, vete. Primero déjame hablar con mi hermano. ¿Hablar con tu hermano? Sí, claro. Seguro está en la misma alcantarilla de donde saliste. ¡Cucaracha! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando aquí? Pues, este patrón. Este ratero que volvió. ¡Ah! ¡Patrón! ¡Y en su cara! ¡Ah! ¡Maldito mugroso! ¿Que no sabes quién es él? Sí. Él. Es mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, cómo no. O sea que, ¿sí es su hermano? Sí. Él es mi hermano. Y gracias a él, es que tú tienes trabajo. ¿Sabes qué? Mejor me gustaría que ya te fueras, ¿vale? Porque yo no voy a permitir ese tipo de atropellos y de falta de respetos en mi negocio, ni a ti, ni a nadie. Pero, señor, yo no sabía. Si hubiese sabido desde el principio, no lo trato así. Precisamente ese es tu problema. Él puede ser mi hermano o no. No importa. Aquí todas las personas merecen el mismo respeto, sin importar quiénes sean. Así que, lárgate de mi negocio. Pero ahora mismo, venga, echando leches, me largas. Pero ya, lárgate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!